Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. La tarjeta alimentar volcó al mercado interno casi 100.000 millones de pesos. Son cifras difundidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. La inversión se multiplicó en un 450% y alcanzó a más de 1.560.000 madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años. Mujeres mutualistas advierten sobre el aumento de femicidios. El Área de Equidad de Género de la Confederación Argentina de Mutualidades publicó un pronunciamiento de alerta por los 47 femicidios perpetrados en lo que va del año y ofreció la estructura organizativa del mutualismo para gestionar el flagelo con una lógica solidaria. Además, advirtieron que el 29% de las víctimas ya habían realizado denuncias previas y el 19% tenían orden de restricción o perimetral. Tras la pandemia, el consumo interno de arroz igualó a las exportaciones. Históricamente, el 70% de lo generado se destinaba al extranjero, Con el aumento de las compras de este alimento en el país y el descenso de las exportaciones a países asiáticos y de la producción, se generó una nueva tendencia de 50-50. El sector emplea casi 30.000 puestos de trabajo directos y alcanza casi medio millón contabilizando los indirectos. Ecuador. El crédito de la economía social se duplicó en pandemia. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador publicó su reporte anual que revela un crecimiento del 80% en el crédito del sector, pasando de 344 millones de dólares en el mes de marzo a 619 en diciembre. Revistas autogestivas. 9 de cada 10 usan soportes digitales para contenidos exclusivos. El dato proviene del noveno informe sobre el sector de revistas culturales independientes y autogestionadas, producido por Arecia, sobre un universo de casi 100 publicaciones en 2020. Mayor peso de producciones del interior, crecimiento de la forma cooperativa e impulso a la suscripción digital, entre otras tendencias. Informativo Anzol. Agencia de Noticias Solidarias. Para más información, ingresa en www.ansol.com.ar